Bienvenido al curso de React desde cero y paso a paso. En este curso te voy a enseñar desarrollo web con la librería reactiva para JavaScript creada por Facebook. Es una de las librerías o frameworks para JavaScript más populares en la actualidad y con más proyección de futuro, y que además más empleo, más trabajo y más oferta laboral estás generando actualmente. Este curso está contenido dentro del Master en Frameworks para JavaScript, al cual puedes acceder justo desde aquí abajo desde la descripción del vídeo. Tendrás un enlace para entrar, ver todo el contenido y apuntarte al curso. No tiene desperdicio, ya son cientos y cientos de alumnos los que están dentro del curso y les está encantando y están aprendiendo React conmigo desde cero y paso a paso y haciendo ejercicios y prácticas, así que entra desde la descripción de este vídeo. Bien, te voy a hacer una pequeña introducción al curso para que veas realmente todo el contenido que vamos a ver dentro de él. En este curso vamos a aprender React desde cero y paso a paso, partiendo desde un nivel cero en React para alguien que nunca haya visto y nunca haya trabajado con un framework de este tipo, con un framework SPA de este tipo que nos permite hacer aplicaciones web de una sola página, sin recargar la página, súper dinámica y reactiva, partiendo de ahí hasta conseguir un muy buen nivel en React. Así que te va a servir muchísimo este curso y te invito a que te apuntes. En el curso, antes de empezar a aprender React, aprenderemos otras tantas cosas, como por ejemplo maquetación web. Haremos una maquetación web para luego aplicarse al proyecto de React. También haremos responsive web design a esa maquetación. Y además haremos un API RESTful o un backend con Node.js, que nos permitirá tener ese backend para luego ser consumido desde React. Bien, y una vez aprendamos estas cosas, ya empezaremos a aprender React desde cero. Lo primero que haremos será la instalación del framework. Instalaremos el framework desde cero y paso a paso. Después veremos cómo se trabaja con los componentes y con JSX. ¿De acuerdo? JSX es el lenguaje interno con el cual vamos a estar trabajando dentro de React, tanto para los componentes, como para las clases, como para las vistas, etc. Luego aprenderemos a pasar una maquetación web hecha con HTML y CSS que habremos hecho previamente en el curso. Veremos cómo pasar esa maquetación a React, algo, un conocimiento muy importante, porque será pasar una web estática a una web dinámica basada en componentes. Después aprenderemos a trabajar con el estado y las props, algo muy importante para poder hacer multitud de cosas, para poder pasar datos a la vista, para poder tener reactividad, interactividad. Veremos también cómo se trabaja con componentes padres y componentes hijos, etc. Algo muy, muy interesante. Después aprenderemos a trabajar con el routing y veremos cómo hacer directamente una aplicación web de una sola página, en la cual tengamos diferentes URLs, diferentes páginas, y esa navegación entre las diferentes páginas y rutas que hayamos generado sea totalmente dinámica y reactiva, sin que recargue la pantalla completa y que se produzca un efecto muy rápido y muy usable para los usuarios. Luego aprenderemos a trabajar con formularios dentro de React, cómo crear formularios, cómo recoger sus datos, etc. Aparte trabajaremos después con la validación de datos, pero eso lo veremos más adelante. Después veremos cómo trabajar en eventos dentro de React. React te da un montón de eventos, tanto hooks de los componentes o eventos que tienen los componentes en sí, como los eventos de JavaScript en general. Aprenderemos a trabajar con ellos. Después también aprenderemos a trabajar con servicios REST y HTTP. Esto significa que aprenderemos a hacer peticiones asíncronas al backend, peticiones AJAX, etc. Después, una vez que tengamos estos conocimientos, nos adentraremos directamente en el desarrollo de un proyecto completo, que en este caso será una especie de blog, pero que contendrá todas las funcionalidades más básicas que debe tener un proyecto, o los casos más normales que suelen darse en el desarrollo de una aplicación con React o con este tipo de frameworks. Después veremos cómo implementar también dentro de este proyecto, aparte de que será un proyecto que se podrá añadir artículos, editar artículos, eliminar artículos, visualizar artículos, listados de artículos, subidas de imágenes, un montón de cosas. Pues aparte de eso, veremos cómo implementar un buscador dentro de la aplicación para poder buscar diferentes artículos en el proyecto. También veremos todo acerca de la subida de archivos dentro de React. También veremos cómo hacer la validación de datos de los diferentes formularios, algo muy útil y muy interesante. Y además estaremos trabajando con API REST, con el backend que hemos desarrollado anteriormente para desarrollar la aplicación web completa. Aparte, implementaremos librerías externas para manejo de fecha y para un montón de cosas que no me da tiempo explicar en esta diapositiva. Y bueno, veremos un montonazo de cosas más que realmente, como digo, no me dan tiempo explicarlas todas aquí, pero sí que son cosas muy importantes y muy interesantes que ya dentro del curso podremos ver en profundidad, ¿vale? Así que puedes apuntarte al curso justo desde aquí abajo, desde la descripción del vídeo. Ahí tienes un enlace para entrar al curso, ver todo el contenido y apuntarte. Pero puede que te estés preguntando, ¿cómo aprenderemos tanto dentro de un solo curso? Pues bueno, porque este realmente no es un curso normal. Estás ante un máster que cuenta con decenas de horas de contenido. Además, es un curso 100% práctico y paso a paso. Desde el minuto cero nos ponemos manos a la obra con el código. Y además, dentro del curso veremos varios proyectos completos, ¿de acuerdo? Veremos cómo hacer un backend con Node, veremos cómo hacer un proyecto con Angular, veremos cómo hacer un proyecto con React y veremos cómo hacer un proyecto con Vue. Además de todo esto, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en un curso de este tipo es que el orden sea lógico y progresivo. Y a esto siempre le pongo especial cuidado y que te permita interiorizar todos los conocimientos de la mejor manera posible y así aprender todo mucho más fácilmente. Y además de todo esto, tendrás soporte y ayuda a los estudiantes. Es decir, que si te quedas atascado en cualquier parte del curso, te surge cualquier duda o cualquier pregunta, vas a poder preguntármela dentro del panel de preguntas y respuestas que hay dentro del curso y yo te voy a estar ayudando rapidísimo para que cumples todos tus objetivos con el curso, aprendas las tecnologías. Esto le da un valor añadido muy interesante al curso, por lo cual te recomendaría que te apuntaras porque sin duda te va a ayudar mucho. También puede que te preguntes, ¿es necesario tener conocimientos previos para entrar a este curso? Pues realmente no muchos. Para aprovechar 100% el contenido del curso, te recomendaría saber un poquito de HTML, CSS y JavaScript. Simplemente teniendo la base de estos tres lenguajes, interiorizará mucho mejor todo el contenido, pero realmente tampoco es 100% obligatorio. Entonces te recomiendo muchísimo que te apuntes a este máster en Frameworks para JavaScript. O sea, realmente te va a ayudar un montón. Es el tipo de curso que yo necesitaba cuando empecé a aprender este tipo de tecnología. Y en este curso yo te brindo todos estos conocimientos de la manera que a mí me hubiera gustado recibirla, de una manera mucho más masticada, más sencilla, más paso a paso. Y te ayudará muchísimo a comprender y a desarrollar aplicaciones con Angular, Vue y React. Además, realmente el precio es bestialmente bajo. El precio lo hemos puesto muy, muy, muy bajo para que todo el mundo pueda apuntarse y para que todo el mundo pueda aprender este tipo de tecnologías. Son tecnologías modernas y muy demandadas, lo cual va a hacer que puedas conseguir más proyectos si trabajas como programador freelance o puedas conseguir empleo de una manera mucho más fácil. Además, es un curso súper completo. Es decir, tiene infinidad de contenido dentro, muchísimas horas de contenido. Además, este máster es único. No existe nada igual en Internet. Y lo más importante de todo es que multiplicará tus oportunidades laborales de conseguir trabajo como desarrollador web o conseguir proyectos freelance como desarrollador. Así que no te lo pienses más. Apúntate ya al máster. Además, justo ahora está rebajado. Tiene un descuento especial de lanzamiento que no va a durar muchos días, con lo cual aprovecha el momento y apúntate ya. Y será para mí un placer tenerte como alumno y poder enseñarte Angular, React y Vue.js dentro de este máster. Nos vemos en la próxima clase del curso.